Fue mi primer pelea internacional con Arada y luego fue con Antonio Bisbal. Honestamente, ¿tú crees que Rubén Olivares tenía en este momento las condiciones para aspirar a una corona? ¿O todavía te faltaba? Todavía no, todavía no le faltaba en ese tiempo. Sí. Le faltaba porque eran muy pocas peleas, entonces necesitábamos hacer más peleas para tener más experiencia. Más de una recorrida y nos tuvimos que esperar hasta unas peleas más. Ya le habías ganado a Porcha y Popraigam allá en La Paz. Le habías ganado a Manuel Arnaldo. ¿No te impactaba enfrentarte a un boxeador español? No, traía muy buen récord mi rival, pero dije yo, yo voy adelante, no hago como voy. Y le gané por los dos, rápido. ¿Qué es lo que le dejó más satisfecho? Sí, la pelá terminó en el segundo episodio. Sí. ¿Qué te dejó más satisfecho en esta pelá? Bueno, de que demostré que podía yo con los internacionales, ¿verdad? Ya sentías que la gente te quería. Pues algo, algo sí se, porque se siente. Entonces era más el compromiso de poder ir a pelear por un campeonato, de poder hacer campaña para un campeonato del mundo. ¿Tú no sentías que en este momento eras ídolo ya? No, no, ni señalo, no, yo no pensaba, sino yo pensaba en un campeonato del mundo, ¿no? Nada más que a esa altura tenía que pelear, pelear y pelear hasta poder llegar a un campeonato. Ahora, este escenario es uno de los más importantes de México, la Plaza de Toros México. La plaza muy grande, muy grande. Había mucha gente también, entonces impone todo eso. Ahora, aquí Rubén Olivares mostraba una característica. Siempre el golpe curvo, siempre atacando con el gancho. ¿Quién te enseñó ese golpe? Bueno, eso del gancho izquierdo siempre me lo enseñó el señor Manuel Carrillo, el chilero Carrillo. Y, pues, lo tenía que poner en práctica para que me saliera y que viera que, pues, que sí estábamos asimilando sus enseñanzas. Ahora, ¿quién te enseñó a defender? Pues, la vida. Eh, no, el chilero, el chilero Carrillo. Sí, te ponía atención muy especial. Siempre. Camina para atrás y para adelante. Siempre desde que me agarró él en el gimnasio, me empezó a decir, a enseñarme que para acá, para allá, para los lados, finta. Eh, cierra de la salida a los contrarios. Entonces, yo creo que a él, a él le debo todo la, lo que sé, lo poco o lo mucho que sepa, se lo debo a él. ¿Y eras un boxeador que hacía caso o se te olvidaba? No, sí le hacía caso, claro. Cuando se me olvidaban, me pegaban y me decía, ya ve, por tonto, y no bajé la mano. Y le decía yo, ya no me vuelven a pegar. Y no me volvieron a pegar, sino que siempre estaba yo muy vivo, muy abusado. Muy bien, hemos visto esta primera gran victoria de Rubén Olivares frente a José Bisbal. No se va.